qué tal mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo de super betas hd en el día de hoy les muestro una población de betas fancy que está súper chula y de esa misma población estaré sorteando varias parejas así que estén atentos al canal ya que estoy preparando un concurso donde pueda sacar varios ganadores así que estén pendientes manténganse dándole like manténgase en comentando manténganse pendientes al canal espero que hayan tenido unas buenas vacaciones en todo lo que fue este asueto de semana santa espero que hayan disfrutado con prudencia para mí es un placer hacer vídeos para ustedes y compartir mis conocimientos y aprender de sus conocimientos no se muevan de ahí que le voy a mostrar esta población de betas fancy que está súper chula mi gente pero súper chula están lindísimos mi gente pero antes suéltame el intro vamos allá qué tal mi gente bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo de super betas hd como les decía al inicio del vídeo les muestro esta hermosa población de betas fancy una población muy colorida una población en buena salud una población bien alimentada una población bien cuidada y les muestro estos ejemplares ejemplares que han sido cuidadosamente cuidados bien alimentado como ustedes pueden ver es una población grandísima mi gente miren que población más chula una población que ronda los diría yo unos 200 y pico de betas fancy y estos betas fancy están chulísimos gozan de buena salud porque porque han sido bien alimentado porque reciben buena cantidad del sol porque se le cambia el agua frecuenta me frecuentemente porque uso mucho el concentrado de hoja de almendras porque no me descuido con su alimentación los alimentos dos veces por día trato de que esta población siempre ir desmachando lo más grande de lo más pequeño para que lo más grande le den paso a lo más pequeño para que esto puedan también crecer y desarrollarse de igual manera y esto me permite mantener un equilibrio siempre trato de que haya menos hembra porque las hembra comen el doble y hasta el triple que los machos y no permiten que esto puedan crecer y puedan desarrollarse sin contratiempo por eso trato de mantener un equilibrio un balance en la población para que la población se mantenga lo más estable posible como pueden ver son ejemplares que están chulísimo son ejemplares que a pesar de que ahora mismo está lloviendo mucho trato de que el agua mantenga un ph estable trato de tenerle la mejor alimentación posible a esto lo acabo de alimentar con gusarapo larva de mosquito utilizo la etapa de alevinaje mucho lo que es la dapnia utilizo mucho lo que es la artemia también pongo a eclosionarme artemia utilizo mucho la etapa de alevinaje porque en la etapa de alevinaje cuando ellos necesitan ser mucho mejor alimentado mientras mejor alimentados han sido en su etapa juvenil en su etapa de alevinaje pues mucho más mucho mejor será el crecimiento y el desarrollo de la alimentación en la etapa de alevinaje es importantísimo a mi gente y no podemos descuidarnos en esa parte por eso es bien lo que conocemos como que se pamen nuestros betas cuando nuestros betas se paman es porque pasa mucha hambre y si utilizamos alimentos vivos pues esto es mucho mejor esto contribuye a un desarrollo mucho más mucho mejor porque la alimentación es mucho más contundente que utilizar alimentos casero o alimentos de pecho esto es muy importante utilizar la lava de mosquito utilizar la artemia utilizar la dapnia en la etapa de alevinaje porque porque repito esto le permite tener un mejor desarrollo le permite crecer mucho mejor le permite tener mucho más fuerza le permite estar mucho más ágiles entonces por eso recomiendo en al 100% recomiendo la alimentación de alimentos vivos valga la redundancia los alimentos vivos proporcionan los nutrientes proporcionan la alimentación adecuada a la vida de nuestros ejemplares y esta población está bastante colorida hay mucho color hay mucha variedad hay muchos estilos de forma de tamaño gracias a la buena alimentación gracias que reciben buena cantidad del sol por eso puedo mostrarles ejemplares que gozan de buena salud ejemplares por ejemplo miren miente miren yo lo llamo y ellos automáticamente acuden al llamar al llamamos miren como se reúnen ya ellos saben que yo lo estoy llamando para alimentarlos y ya ellos vienen automáticamente a recibir sus alimentos estos ejemplares me encantan estos ejemplares están lindísimos y aquí voy a sacar varias parejas para regalárselas mi gente así que estén pendiente al canal estén pendiente al canal porque voy a regalar varias parejas de betas así que ya lo saben mi gente ahora voy a pasar a una sección de salud pues bien mi gente espero que le haya gustado esta población que le mostré espero que esta población de betas fans y haya sido de su agrado es una población que está bien cuidada es una población bien colorida y es una población que tiene un tamaño súper chulo un tamaño idóneo las hembras están muy ahuevadas ya que yo no me pierdo con la alimentación ya para finalizar quiero mandar un saludo para mi pana tridente gut también quiero mandar un saludo a isaías beta o a betas isaías el saludo para ti también para mi pana full en la ciudad de puerto plata para vicente garcía también el saludo muy especial allá en igüey para roander hill para ti el saludo full mi pana también el saludo para rafael montero también para ameuri félix y para mi pana full jonathan enríquez cariñosamente el rubio en el colmado los tres hermanos en el pensador de villado arte para todos ustedes un abrazo lo quiero muchísimo y pendientes a lo que viene muy bien mi gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que si te gustó te suscribas active la campanita de notificaciones me dejes ese pulgar arriba tu parecer que te pareció que te parecieron los beta me lo dejas en la caja de los comentarios hasta la próxima mi gente